Yo soy Rocío y Herria Rodrigo, somos los papás de Álvaro. Estamos aquí en Málaga, donde Álvaro ha sido intervenido con la técnica de plan frontal con el doctor Merén. Y nada, el resultado, pues como podéis ver, es espectacular y es la mejor decisión que podíamos haber tomado. Y estamos muy contentos y muy felices por nuestro hijo.